Cuando la escuela en el año 2013, el 18 de marzo, fue creada por resolución, en verdad esto respondía a la necesidad que tenía el distrito, porque aquí tenemos escuelas secundarias con diferentes orientaciones, tenemos escuelas agropecuarias, tenemos EPT, Centro Educativo para la Producción Total, y en verdad se carecía de una educación técnica, en lo que hace a todas las especialidades que dentro de la educación técnica está, como es el caso del maestro mayor de obra, electromecánico, también hay tecnicaturas en química, bueno, son 18 en total. Y bueno, esta realidad seguramente motivó a que el municipio, a través de la persona de Gustavo Tranquil, tomase intervención de esto, porque ocurre que muchos chicos, habiendo terminado tercer año, y esto es un hecho real y concreto y probable, que se van a Bahía Blanca a estudiar una tecnicatura. Por ejemplo, en este momento hay cuatro chicos que están cursando el último año de maestro mayor de obra en la técnica 4 de Bahía Blanca, y a su vez hay chicos que están en cuarto año, en quinto año, en sexto, en séptimo. Y en verdad, no solamente eso demanda un enorme sacrificio para la familia, sino el desarraigo de esos chicos cuando tienen 15, 16 años, que a veces, no en todos los casos es fácil, y también económicamente. Bueno, ante esta necesidad, creo que valiosamente Gustavo Tranquil la ha llevado a la gestión para la creación de una escuela técnica, y como les decía, en el 2013 se pone en marcha. Y la escuela técnica consta de dos etapas fundamentales, una que es el ciclo básico, que es común a todas las instituciones, y después, después de los tres años, el ciclo superior. Bueno, ahora estamos, en el 2016 tenemos que iniciar el ciclo superior. Y a raíz de la reunión que se estuvo con el COPRET, donde el COPRET intervienen las entidades intermedias, la Cámara de Comercio, como lo mencionaba Gustavo, donde en función de las necesidades del sector socioproductivo, se determina qué tecnicaturas necesita el distrito o la región de Torkins. Bueno, fueron elegidas maestros mayores de obra y técnico electromecánico, y nosotros entendemos, porque los docentes somos técnicos en educar, pero no conocemos la realidad. Entonces, las entidades intermedias y el municipio determinan cuáles son las necesidades. En función de eso, ahí tiene que responder el sistema educativo, que es lo que hemos hecho. Bueno, se determinaron estas dos tecnicaturas, y lógicamente, esto necesariamente nos convocaría a esto explicárselo a las familias, a los chicos, que por ello hoy a las 7 de la tarde los estamos invitando a que aquí en el salón... Sala de situaciones. Sala de situaciones, a todos los papás, a toda la comunidad que quiera acercarse, vamos a estar explicando de qué constan las dos tecnicaturas. Sí, perdón, esta modalidad, ¿en el tiempo se sostiene? ¿Hay posibilidad de cambiarlo? Sí, por supuesto. A ver, la vez pasada en la reunión que tuvimos con todas las entidades intermedias, decíamos lo siguiente, lo peor que nos puede pasar es que una escuela técnica no es fácil. Primero, por la carga horaria, la cantidad de materias, y las materias, como hoy estábamos mirando con Gustavo, no son sencillas. Demanda un gran sacrificio del chico, de la familia, y lo peor que puede pasar es que después un chico, después de haber atravesado todo el ciclo superior, el ciclo básico, y todo el ciclo superior tenga que desempeñarse en un trabajo que nada tiene que ver con lo que se ha formado. Entonces, en cierta medida, estaríamos defraudando las expectativas del PIB. Y en verdad, eso es lo que no queremos. La persecución, o sea, la continuación de las distintas tecnicaturas va a responder un análisis que, como máximo cada dos años, así como se hizo en los otros días con todas las instituciones intermedias, revisando qué es lo que necesita Torquín, dentro de dos años a más tardar, nuevamente se va a tener que juntar y decir, ¿electromecánica tiene necesidad de tener continuidad o no? O sea, se va a contemplar la demanda. Exacto, totalmente. A ver, porque si no se ve cuál es el problema, que un día vamos a estar en nuestras viviendas y una persona nos va a golpear la puerta repartiendo unos folletos y nos vamos a encontrar que es un maestro mayor de obra, un técnico electromecánico. Y en verdad, nosotros no nos formamos para eso, con todo el respeto que merece quien reparte un folleto, pero en verdad le dimos una capacitación distinta. Piensen ustedes que, por ejemplo, un maestro mayor de obra, con toda la incumbencia profesional que tiene, porque son títulos, si bien de nivel secundario, que tienen incumbencias profesionales. Solamente cinco países en el mundo tienen títulos de nivel medio con incumbencias profesionales como estos. Argentina es uno de ellos. Piensen otro dato. El 80% de los permisos de obra en el conurbano están firmados por maestros mayores de obra. El electromecánico no tiene incumbencias menores, lógicamente con el área de la parte electromecánica. O sea que son títulos de una incumbencia profesional muy amplia. Pero no solamente de incumbencias profesionales, sino los prepara para ser generadores de sus propios emprendimientos, que eso es muy válido. Cuenta propuesta. Claro, porque necesitamos gente con capacidad para dar trabajo también en todas las comunidades. Por eso, perdón, no te quiero sacar de este tema. ¿Qué pasa con aquellos chicos que han cursado la primera etapa de la enseñanza media en otro establecimiento y quieren incorporarse hoy por hoy? Es decir, aquel que llegó hasta tercer año en otro establecimiento o terminó y tiene la posibilidad o le interesa seguir estudiando el electromecánico o en todo caso el maestro mayor de obra. Es muy buena la pregunta, sí. En verdad no hay ningún tipo de problema porque el ciclo básico es común en todos los establecimientos. En las escuelas técnicas tienen, aparte del ciclo básico, los chicos que están cursando primero, segundo y tercero, tienen talleres. Pero cuando vamos a suponer un chico de una escuela secundaria que haya terminado tercer año, se quiere incorporar en cuarto, durante el transcurso del 2016 va acreditando esos talleres que durante ese ciclo básico no los hizo porque está en otra escuela. No, eso ni tampoco le va a generar ningún inconveniente al pibe que está en una escuela y hoy se quiere pasar a la técnica. Es una cuestión pendiente de acreditación durante todo el año que viene. Es un problema. Está aclarado. Bueno, yo te corté y vos querías decir algo más. Sí, no, simplemente esto. Aparte, mire, vamos a suponer de que, como ocurrió, yo soy de Coronel Suárez, como ocurrió en un momento en Coronel Suárez que se instaló en una fábrica importante de calzado e indumentaria deportiva. ¿Sabe cuál es el primer factor que las empresas tienen en cuenta para la erradicación en un lugar? Si tienen recursos humanos. Porque es lo más difícil de conseguir. El lugar, la localización, todo eso es fácil. La inversión, aparte de logística. Pero si no tienen recursos humanos, lo tienen que traer de afuera. Y si lo tienen que traer de afuera, no solamente demanda una gran inversión para la empresa, sino de que hasta colapsa todo. Porque si en este momento se erradicase donde viniesen 100 o 200 personas nuevas, hasta tendríamos problemas de vivienda seguramente en Torking, problemas de servicios de salud. Tendríamos todo un problema. Entonces, teniendo recursos humanos propios, tendríamos que capacitarlo, estemos preparados para ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!